Nos referimos al conocido como caso Dina. En noviembre de 2015, Dina Busselham, asesora de Pablo Iglesias, denunció el robo de su teléfono móvil. Dos meses después, la tarjeta de memoria de ese teléfono llegó a la revista Interview. Sus periodistas comprobaron que esa tarjeta contenía información sobre Pablo Iglesias y tomaron dos decisiones. No publicar esa información y entregarle la tarjeta a Iglesias. Hoy en Radio Nacional el vicepresidente ha cargado contra policías, contra políticos de otros partidos, contra medios de comunicación, contra periodistas y también contra algún presunto periodista. La dimensión fundamental de esas clovacas es mediática. En el diario El Mundo, en OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos del Confidencial, en manos de miembros de la policía llamada Patriótica. Incluso algún presunto periodista llega a decir, bueno, pues no serían tan graves las clovacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el gobierno y que Iglesias no fuera vicepresidente. Villarejo, Fuentes Gago, Eugenio Pino. Que venga Soraya Sáez de Santa María a contestar si ella era la que daba las órdenes a la policía patriótica. Vamos a preguntarle a Fernández Díaz también. Vamos a preguntarle a Zoido o al señor Mariano Rajoy. Trabajan en la misma dirección, mintiendo, mintiendo. Después de señalar a todas esas personas, lo más interesante ha sido la explicación de Pablo Iglesias sobre por qué se quedó con una tarjeta de móvil que no le pertenecía. Porque esa tarjeta era propiedad de Dina Busselham. Sin embargo, Iglesias accedió a su contenido y decidió mantenerla en su poder durante meses. Cuando le han preguntado por qué lo hizo, esta ha sido su respuesta. Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oki Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión. Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Busselham, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Busselham no tener la tarjeta.